como estamos amigos gallos aquí su amigo marquez aquí en la gallerita aquí con los gallitos se da y pues mira ya aquí ya alistándonos ya tenemos ahí el primero creo que ya hay unos huevitos allá adentro y pues listos ya vienen los cagos ya se empezó la temporada aquí tenemos uno de mis lazies y aquí están los plumbers para la gente que me siguen preguntando de estos si va a ver si va a ver aquí están ya las damas las plumbers son bien amables nada de agresivo los gallitos muy bonitas están estas pollas todavía están tan chiquitas todavía tienen como seis meses siete meses muy muy bonitas y muy bonitas estoy muy satisfecho con estos animales y aquí vamos aquí ya tenemos el cabón con gol muy bonita de pluma aquí tenemos uno de los dos muy fina esta gallina muy muy bonita muy muy bonita y aquí tenemos un gol con blanco parece gol puro ¿verdad? haz de cuenta un gol puro pues en la forma que digo parece un gol puro haz de cuenta que lo está mirando rojo y se mira como un gol puro no más que el color lo hace mirar diferente ¿verdad? pero si los ponemos si fuera rojo este animal como mis gols fuera siendo puro salió más a los gols este tienen el cuerpo como los gols porque los gols así son bien los mudos también los mudos estos gols aquí ya tenemos otra que también les ponemos el nido aquí aquí vamos a sacar cabones más cabones aquí como ves van a ver que estos casi no están tan pintos y van a sacar pollos pintos de este lodo que vamos a sacar aquí tenemos con esta muy 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 bien el gallito eh pino pino que está el animal este cabón son uno de mis favoritos aquí vamos aquí están los gols tienen que también los mudos aquí está la mamá de casi de todas las cabones eh de todas las gallinas cabones que tenemos aquí está la mamá muy bonita esta gallina muy muy fina muy bonita y pues ahí la están viendo se la vamos a echar para atrás a un hijo como ya les he dicho mira estos lomotes que se carga este animal mira impresionante estos lomotes eh también los mudos estos animales este ya tiene tres años empiezan a agarrar así los lomos ya grandos así ya como a los tres años ya muy bonito es muy muy fino este animal uno de los cabones del Junior Belt sangre del Junior Belt mira que el lomote se carga eh ustedes están viendo amigos los videos no mienten ni las fotos que subimos y pues saludos a toda la gente que siempre nos apoya en este canal ya saben aquí estamos con ustedes amigos y esperen eh este este fin de semana vamos a subir nuevos videos de nuevas galleras que hemos ido y esperen porque se viene una gallera muy bonita allá en Oregon eh es una gallina de Oregon que que está muy bonita y ustedes ustedes a ustedes este ustedes le van a gustar y son animalos animalones eh hay perdones animalones verdad y pues la mera verdad orgulloso de estos animales de los goos que que tenemos aquí y pues saludos a los amigos todos que nos ven de México saludos a los que nos miran de Sinaloa de de todo allá de todo Guadalajara de León Guanajuato especialmente porque pues de ahí son mis papás y tenemos sangre guanajuatense verdad aquí tenemos otros goos a ver los goos aquí este es uno de mis favoritos este es uno de mis favoritos gallos aquí como ven aquí gallo mola mira que es lo mudo este de estos gallos está bien lo mudo y bien crestón pero aquí ya está la gallina ahí está otro bull de mis lazies y pues aquí están estos cabos no me canso de grabar ni de ver esto porque no hombre gira la gallina está bien bonita esa gallina aquí tenemos uno de sus hijos muy parecido a él y la copetona la copetona muy muy bonita y pues como les digo pongasen atentos porque ya viene una gallina que les va a encantar que los gallos parecen monstruos parecen monstruos y les va a encantar y este yo sé que les van a gustar esos gallos y el amigo si vende o sea como les digo peguenle en esa campanita porque en unos de estos días estamos trabajando en el video porque se viene una gallina unas gallinas y unos gallos muy muy finos la mera verdad les voy a subir una foto para que ustedes vean de la gallera que vamos a ir está en Obregón y pues wow impresionante los animales que están ahí la mera verdad como les digo peganle en la campanita dale un dale un subscribe y van a ver ahí los animalones que vamos a ir les van a gustar yo sé que les van a gustar y el amigo si vende aquí está el clarete los claretes mira un gallo claret con su hija claret chulada amigos pues dejen sus comentarios que piensan y como les digo pónganse en alertas ahí estamos a los nuevos videos como les digo aquí mira ahí tenemos una claretita suelta está en venta esa muy bonita así salen unas con las patas chorreaditas unas me salen así pero son 100% pata pata blanca muy bonita ese clarete son mis chocolate claretes aquí están los asilitos todavía están chiquitos pero ahí están pues gracias amigos saludos amigo marquez aquí estamos con un otro nuevo video este como les digo se viene lo bueno ya ahorita los gallos ya acabaron casi mucho de emplumar y pues aquí ya están contentos contentos los animalitos aquí estamos en la gallera mañana vamos a grabar unos blancos que vamos a subir y pues como les digo este hasta yo estoy muy estoy como este ya quiero subir este video para que ustedes miren la calidad de animales que vamos a subir tiene suéteres tiene cabezas redondas tiene asiles también el amigo yo sé que les van a gustar hasta a mí me gustaron hasta yo creo que yo le voy a comprar unos y pues aquí están mira y pues ahí estamos saludos amigo marquez y como les digo me orgulloso para hacerles nuevos videos amigos aquí está otro de los claretes mira esta es hermana de la otra que acabamos de mostrar ahorita y este es diferente gallo tenemos como cuatro o cinco familias de claretes que estamos para para continuar por muchos años mira y que los motes también se cargan no se quedan atrás estos claretones y Chulada eh, y aquí que no se queda para ver la gallinita, mira, bien chocolate Y espulón negro eh, para que a la gente les guste así